Bueno, Sergio, qué orgullo, qué placer y satisfacción recibir las gracias de Montevideo, ya que ustedes están en la plantilla del Popular Marano y siempre los bajos, los chiquitos los de El Mundo, por la página Popular Marano y ahorita por El Mundo. Así que muy buenos días, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, estamos pasando precioso, la verdad que es la primera vez que venimos. Muy buena la organización. Y bueno, todo sea por el deporte y por los niños, ¿no? ¿Verdad? Importante que es fundamental, porque esto hay que cuidarlo de todas las instituciones, y hay problemas que pasan en el país, ¿no es cierto? Y ustedes son como los padres de ellos al respeto, Sergio. Y bueno, creo que el fútbol es lo que une a toda la sociedad, ¿verdad? Y bueno, acá estamos, acompañando. Los compañeros de repente pueden contestar algo también. ¿Cómo se llama el señor? Alfredo. Bueno, Alfredo, decí lo que vos sabés. Sí, es divino. La verdad que es una experiencia para ellos única, que compartan gente con otros países. Fútbol, fútbol es como dice él, une a la sociedad. Para algunos mismos que digan cómo te está, por favor. Carlos. Y te digan lo mismo, cómo te sientes, cómo te encuentras. Precioso. Primera vez que venimos acá y pasando con los niños, un sacrificio que hicieron. Un sacrificio, pero todo bien atendido, ¿no es cierto? Precioso, la verdad divino. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Pasando muy bien, todo muy bien. Bueno, y ustedes, los guris, ¿ustedes están contentos de estar en San Jerónimo Norte? ¿Están contentos de estar en San Jerónimo Norte ustedes? ¿Les gusta San Jerónimo? Sí. Bueno, bueno. Bueno, querido Racing de Montevideo, bueno, ponete ahí. Sergio, yo te voy a hacer un regalo, que esto es muy grosso, muy profundo, porque es un CD que lo tiene en su santidad el Papa Francisco. Ponelo para que la Cámara te lo tome. Eso lo tiene en su santidad el Papa Francisco. Y el tema del popularmano.com es otro CD que está, son dos piezas, hechas por el señor Julio Alberto Mariana, el mismo señor. Así que yo te dejo los calurosos afectos para Racing de Montevideo, y que vos les digas a los chicos, Popular Marano, te quiero. Popular Marano, te quiero. A ver, muchachos, digan lo mismo. Popular Marano, te quiero. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Arriba. Un caluroso afecto para Racing de Montevideo, y que tengan mucha suerte. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Popularmano.com. Gracias.